Mis queridos favoritos sean bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy no, no me van a acompañar a un estadio Pero los voy a llevar conmigo Porque me está pareciendo una locura La temática del álbum del mundial Yo estaba buscando la versión con pasta dura Que es prácticamente imposible de conseguir Vamos a intentar ir a conseguirla el día de hoy Y probar suerte, eso si es carísimo Y se agota rapidísimo Diré al mañanos Perrito hermoso Perrito hermoso que lo amo Tiaguito nos va a acompañar, ¿verdad? Que nos va a acompañar el día de hoy, sí Estaba un poco de malas, no les voy a mentir Todo está listo, así que acompáñenme en la búsqueda Del mundial más caro y más agotado De la historia Bueno, esta es la locura, güey Estamos hablando que la tienda abrió hace 10 minutos Y vean los que hay, güey Creo que está 5 unidades por socio, güey 5 unidades para el álbum de pasta dura Con una caja de sobres Aquí no es que te cueste ni más barato ni más caro Lo que tiene es una cartita edición especial Que, digo, puede ayudar a darle un poco más de valor A tu álbum, por así decirlo La locura es eso, güey Que no pasaron más de 10 minutos Ayer me dijeron, güey, no habían pasado ni dos horas Y ya se habían agotado todos los del día Van bajando más del macén cada día que va pasando Y obviamente lo que te encuentras detrás de mí son mamás Que vienen no solo a hacer el súper Sino corren primero el álbum de sus hijos Porque, claro, toda la gente que trabaja Que está en la escuela No tiene oportunidad de venirse a formar A las 9 y media de la mañana Para conseguir su álbum Entonces, esta es la locura, güey Esta es la locura del álbum del mundial Esto es lo loco, güey Yo realmente me voy a llevar uno O estoy pensando en llevarme dos Y regalar uno en Instagram, ¿ok? Hacer un sorteo rápido De aquí al domingo, no sé, en Instagram Yo creo que yo me quedaría con el de The Bruin Y daría el de Suárez O el de Pogba, no sé Algo que no les conté es que yo vine ayer, güey Vine ayer a Costco Tipo a las 11 y media de la mañana Y no había nada, güey Pero ni uno Están agotadísimos Y me dijeron, no, güey De bodega no se saca hasta en la noche Hasta el día siguiente Entonces, por eso vine temprano Vine a formarme Vine a todo ese desmadre Obviamente lo puedes conseguir en los Oxos Y lo puedes conseguir en mil lugares Pero el de pasta dura, no Y yo sí quería el de pasta dura, güey Que cuesta, no sé, güey 150 pesos más que el normal Porque es el primer mundial de Franchi de Tiago Porque yo continúo en esta misión De ver si puedo ir o no Entonces, es un mundial significativo Creo que vale la pena tener Uno que dure un poquito más Y no se doble tan fácil de todos lados, ¿no? Sin más, si le vas a estar metiendo dinero Para comprar las cartitas, güey Pues imagínate, güey Me fui a grabar unas stories Cinco minutos y vean Ya no está ni el mueblecito, güey Ya no está ni el estante, güey No quería que me acompañaran En una fila interminable, güey Vean hasta dónde se extiende Sí, es un ratote, güey Es un súper, súper ratote Así que bueno Ya los traemos aquí Al final no les dije Uno es para Máximo El primo de Julieta Otro es para regalarlo Y otro es para mí Y este pobre Tiaguito aburrido Me acompaña Me acompaña, güey Bueno, esto que ven es mi desayuno Es pan tostado literal Con aguacate, un cafésuki Y salsa, güey No es para nada un secreto Que me hice, güey, muchos meses Abandonamos la Dietuki Y ahora sí es momento De volvernos a poner las pilas ¿Hace cuánto no apareces? Sí, porque siempre andas en pijama Con laición de Julieta Ah, sí es cierto Porque te iba a decir, güey Yo aparezco en todos tus videos Es que Paul me graba A las 9 de la mañana Cuando estoy en pijama Y obviamente no quiero No quiero aparecer Pero aquí estoy Hola, yo soy Julieta De hecho en dos semanas Es nuestro aniversario De 11 años de novios Aquí estamos en el desayuno Ahí está Alma Salude Alma ¿Quieres saludar a la cámara? Esta es Alma Nuestra salvadora de nuestra casa Papus, acabo de subir El giveaway En este momento Bueno, a las dos cuentas A Fútbol del Chile Y Paola del Chile en Instagram Güey, es una locura Vean, vean las alertas Vean las alertas Creo que sí les gustó El giveaway Vean, vean, vean No paran, güey Se me va a apagar De hecho el celular Bueno, vayan y participen, güey Y ha llegado la hora De comer Por acá vemos a Francesca Tratando de negociar Que le den galletas Diciendo que sí Comió en la escuela Tiaguita Que me acompañó Hoy Hoy ¿Quieres agarrar la cámara? Sí, quieres agarrar la cámara Hermoso ¿Qué estás negociando con mamá? ¿Qué? ¿Un cookie? Sean, sean, sean Bienvenidos a un nuevo directinho Perdón si grito Es la emoción Con un calendario ¿Qué es esto, güey? ¿Un calendario? Miren quién llegó Ay, perro Jálate la silla La dueña de mis quincenas La dueña de sus superchats Ahí está H Es la primera carta Buen augurio, eh Sorpresa ¿Sabían que mi cumpleaños es el sábado? ¿Alguien sabía que mi cumple es el sábado? Domitilo Pues un saludo, Domitilo ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Ja, pesa! ¿Cómo dice, güey? Camina ¿Brasileño? ¡Paris and Germán! ¡Oh! ¡Mi favorito, güey! ¿Cómo ven? Vino Tiaguiño, güey Tiaguiño No, no, imagínate que estás doblando a Messi, güey ¿Quieres abrir un sobre? ¿Quieres abrir un sobre tú? A ver, que me elija a Tiago A ver, Tiago, agarra uno, el que tú quieras sin romperlos No, ese, ese agarro Ah, bueno, dale Güey, por favor, güey, que salga el bicharraco, güey A ver, Rabe, tanto es una locura, güey Y mira, güey, por mi cumple... Tiaguiño Tiaguiño No mames, eh Tiaguiño Tiago, Tiago Está bromeando, va a ser alguien de Irán No hay que gritarlo para que no se asuste ¡Hola, p***, el bicho! ¡El bicho! ¡El p***, bicho, güey! ¡El bicho! ¡No mames, pinches, Tiaguiño! Tiaguiño Tiaguiño No lo puedo creer No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, el bicharraco No, 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 no ¿Tú también para qué lo sacas? Hubiera sacado a Joel Wiki Y con eso básicamente terminamos la primera parte de la apertura de los sobres Obviamente son muchos sobres y iba a tomar mucho más tiempo Entonces ahí es donde lo detuve Pero nada, justamente la misión y el objetivo de este vlog Era que vieran el desmadre que es comprarlo Y el desmadre que significa que todo el mundo quiera conseguir ese Pero bueno, al fin y al cabo lo conseguimos Los invito obviamente a que vayan y participen a Instagram como les dije Para que se puedan ganar este paquete con la carta especial de Paul Pogba Todos los sobres Y el de pasta Y el álbum de pasta dura Lo deteguito fue tremendo como lo pudieron ver Así que nada, güey Gracias por acompañarme en un nuevo vlog Fue un video un poquito diferente Pero la verdad me pareció súper, súper divertido Así que gracias una vez más Y nos vemos en un próximo video Se viene un vlog en Aguascalientes Porque haremos el viaje el día sábado Un día antes de mi cumpleaños No se dejen, papu Suscríbanse y dejen su like ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!